The Apocalypse Antes de comenzar con el video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido A continuación, te estaremos hablando sobre el tercera base cubanoamericano de los Rockies de Colorado, Nolan Arenado quien culminó su octava temporada de Grandes Ligas y hace poco Fue galardonado con el premio del guante de oro en la tercera base Al parecer, Arenado se ha convertido en un dictador en su posición ya que desde que debutó en las mayores en el año 2013 Desde esa temporada de novato, empezó a demostrar su espectacular defensa con la que ganó su primer guante de oro A partir de ese momento, campaña por campaña se ha quedado con ese galardón en la Liga Nacional y en este año no fue la excepción Ya que se llevó su octavo premio de ese tipo de manera consecutiva sin darle espacio para que luzca ese premio ningún otro antesalista Con esta racha, ganando el premio al mejor de su posición sin ninguna pausa Arenado va detrás del japonés Ichiro Suzuki quien lo ganó en 10 ocasiones también consecutivamente Entre los terceros de base, solo dos jugadores lo superan hasta el momento que son el legendario Brock Robinson con 16 premios y Mike Smith con 10 Ambos miembros del Salón de la Fama Con Arenado Estaban nominados al guante de oro Brian Anderson y Manny Machado siendo este último para muchos quien acabaría con la dinastía del cubano-americano en la Liga Nacional Esto se debe a que Machado tenía un mayor porcentaje de fildeo y había jugado 56 juegos contra 48 Además, que cometió solo dos errores Uno, menos que su contrincante Pero para los votantes, eso no influyó tanto Ya que Arenado lideró toda la MLB con 15 carreras salvadas Además, de que superaba a Machado en factor de alcance en un ardeofensivo y en defensa Según Fangraf, lo doblegaba Está claro por qué Arenado es considerado el mejor antesalista de las grandes ligas Su defensa lo respalda Pero su ofensiva no está distanciada de lo que es la manera en que defiende Ya que su bate también habla por él El tercer avance Ha ganado cuatro bates de plata Y en sus años en la Gran Carpa Ha dejado un promedio de por vida de 293 con 235 honrones Más de 1200 hits Y un total de 760 impulsadas Todo esto en tan solo 8 temporadas Así que, si Machado quiere que le reconozcan su defensa y seguir en las comparaciones con Arenado Por lo menos en la Liga Donde comparte posición con el dictador de la tercera base Tendrá que hacer un mejor esfuerzo para la próxima temporada ¿Qué te parece? Nos gustaría saber tu opinión Así que déjala en la caja de los comentarios No olvides suscribirte, compartir y dar like Yo soy Marfrey Moreta Y esto fue Infantry Sport Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!